¡Ey! El invierno será muy cruel Ya no habrá boleras en mi casa Y todo el tiempo que pasamos juntos El mundo olvida y será una mancha en el agua Y cada noche que te amé lo juro La recordaré en un guadalume en mi cama ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será de ti? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a ser de ti? ¡Suscríbete al canal!